Hola chicos, ¿qué tal? Empieza el reto de Oscar Mayer para la Liga. Os lo voy a contar en tres pasitos. Hasta el final de la temporada regular, Oscar Mayer os invitará a la Final Four de Vitoria a los ganadores de los retos. Serán algunas preguntillas sobre los diferentes partidos y todo lo encontraréis en mis redes sociales y en las de Oscar Mayer. Paso número 2. ¿Cómo os vais a pringar y no de Keptchur? Pues muy fácil, en los retos nos responderéis con vuestros propios pronósticos. No os olvidéis de añadir el hashtag y sobre todo mencionar a Oscar Mayer. Sortearemos unas entradas entre los acertantes y no os penséis que va a ser fácil. Bien, paso número 3. Habrá sorpresas y para los pronósticos contaremos con la ayuda de algunos amiguetes míos y conmigo, así que estad atentos. Bueno, ¿qué? ¿Os animáis a participar? A jugar. ¡Gracias! ¡Gracias!